Saludos apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 42-18 para este viernes 13 de mayo. Supervisa nuestro sorteo, delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recargue su billetera virtual en todos los puntos, paga todo para que pueda disfrutar de nuestra aplicación y su cursal web. Y muy atentos, ganadores. Dorado Mañana, su número es 4994, 4994, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana, juegue Chance Legal, recuerda el Chance Legal, lo juegan Paga Todo, Paga Todo, para Todo. Feliz día.